No. ¿Qué no sabes? El que no sabes. ¿Dónde estoy? Eres Gris. Eres Gris Azahache. ¿Cómo se entiende eso? Engendro metálico, vamos a por ti. No sé por qué me da que vas a morir. Me comí toda la esquina, hay que ver que el paleto. Saltamos mucho, pero nos da siempre igual. Ponía esto, pero me lo he saltado. Soy insolid, hago lo que me da la gana. Soy libre. No hay tal sonido, no puedo usar ataque. Y voy a hablar, por lo que estoy viendo. ¿Por qué estoy? Muerto ya, muérete siempre, capullón de metal. Se fue al quinto pino. ¿Qué poder, tío? ¡Lol! Con una... es que nada. ¡No! Eso no lo puedo hacer, no. ¡Yoo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es que, tío, está pensando que yo cayendo así me iba a caer con el escudo y me iba a arrollar. ¡Perrin! Vale, que va a sacar los dedos como misiles. ¡Hijo de! ¡Ah, que esto es joder! ¡Me he liado, tío! ¿Qué? Pensaba que era Brin Forest. ¡Solo de pirámide! Mucho te quejas pero estás justo detrás mío. No puedo hacer nada. No tengo nada que hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Vamos a hermosas, tus propósitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Coste! ¡Muy bien lo que he hecho! ¡Mañana! ¡Hijo de puta! Va a depender de quien haga el gilipollas y quien no ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Qué fuerte!